Música Amigos de Canal 4 Videocables y Jajarí, bienvenidos. Nuevamente estamos junto a ustedes para presentarles este resumen semanal de noticias al que denominamos Esto Sucedía. A partir de este momento iremos presentándoles algunas de las principales entrevistas que presentábamos esta semana en las diferentes entregas de Noticias 4 que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite de 19 a 20. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robol, la edición del programa corresponde a Nico Pintos, a Juan Martín Vera, la dirección general de José Alberto Pozzoli y quien les habla es José Lo Zapata. Vamos a comenzar hoy con una entrevista que hacíamos allá el martes 30 aquí en nuestra ciudad fue feriado local por festejarse el día de nuestra santa patrona Santa Rosa de Lima. Nosotros estuvimos igual con la entrega de Noticias 4 y entrevistábamos esa jornada al cura párroco de Santa Rosa de Lima, al padre Aníbal Aguilera, que nos ponía en conocimiento sobre algunas actividades que se habían realizado a primera hora de ese día y las que estaban previstas de llevarse a cabo en el transcurso del 30 de agosto último. Esto sucedía el martes. Sí, realmente hoy un día que tenemos un hermoso saludo que nos deja nuestra santa patrona. Feliz día de Santa Rosa, ¿no? Y en este decirnos feliz día porque Santa Rosa se animó a vivir la aventura del Evangelio, la aventura de las enseñanzas de Jesús. Santa Rosa fue amiga de Jesús y nos invita también a nosotros a ser sus amigos. Hoy es un día de bendición y de gracia para toda la comunidad. Padre, ¿cómo comenzó la jornada? ¿Pudieron llevar a cabo la tradicional ceremonia de sacar a la santa? Bueno, anoche, a las 12 de la noche salió Santa Rosa. Fue muy emotivo, muy lindo, mucha gente. Hicimos la bendición esperando, inaugurando un día más de Santa Rosa de Lima. Hoy a las 7 de la mañana despertamos a varios con las campanas. Repique campana también. Bueno, y si Dios quiere ahora a las 10 de la mañana tendremos la primera celebración de misa. Después por la tarde invitamos a todos el lugar fundacional de Chajarí. Donde saldremos con la procesión de nuestra Santa Patrona. 9 de Julio Iglesias. 9 de Julio Iglesias. Y vamos a ir por Pancho Ramírez. Nos detendremos un ratito en el cementerio. Hacer un momentito de oración. Y luego Pancho Ramírez hasta Virgen de Luján. Volver a peregrinar a pie después de algún tiempo que no se hacía. Sí, sí. Hace cuatro años que no se hacía esta peregrinación. Y una vez que llegamos aquí a la parroquia donde tendremos la celebración de la misa. Donde nos visita también Monseñor Luis. Entonces realmente un día de gracia y de bendición. ¿A qué hora aproximadamente va a ser la celebración de la misa? Una vez que se llega con la procesión. Calculamos alrededor de las 16 horas. Bueno Padre, digamos, tenemos que volver sobre algunas cuestiones. Que quizás la gente se olvidó después de no llevar a cabo con normalidad la novena. Va a poder venir la gente con sus sillones. Digamos, se va a generar todo en torno a la parroquia, fuera del templo. Como todos los años, como se venían haciendo todos estos días. Así que invitamos a que se traigan su sillón. Después de la celebración de la misa siga todo el festival. Junto con Santa Rosa de Lima. Así que todos estamos invitados hoy a tener este día de gracia y de bendición junto a nuestra Santa Patrona. Bueno, parecen haberse ordenado las cosas. La primera vez que se puede hacer todo con absoluta normalidad. Sabe un día espléndido realmente, ¿no? Sí, realmente a veces uno escuchaba cuando estábamos en medio de la pandemia. Ya no va a volver a ser como antes, ¿no? Bueno, hoy Santa Rosa nos dice que siempre después que pasan las tormentas. Uno empieza nuevamente a recuperar el sentido festivo. Y Santa Rosa, que sabe de tormentas, ¿no? Nos invita nuevamente a poner nuestra vida en el Señor y que hoy sea realmente un día de fiesta. Bueno, por último, Padre, después de la celebración del Obispo, la misa principal, ¿va a haber fiesta durante todo el día? Si Dios quiere. Va a haber fiesta todos los días. Todo el día, sí. Bueno, muchísimas gracias. Otra de las entrevistas que vamos a compartir con ustedes la realizamos a partir de una movilización que a comienzos de semana se llevó a cabo en la Plaza Urquiza de nuestra ciudad. Prestadores de obras sociales que atienden discapacidad se están manifestando en diferentes puntos de la provincia, del país, en reclamo por un recorte que impartió el Gobierno Nacional a los aportes que se brindan a las obras sociales para que éstas se hagan cargo de la cobertura de las personas con discapacidad. Esto motivó a que aquí en la ciudad también tuviera réplica y en ese contexto teníamos la oportunidad de abordar a dos profesionales del grupo de referentes de prestadoras. Claudia Capelletti y Flavia Calvo hablaban con Noticias 4 y al respecto nos dejaban mayores precisiones. Esto sucedía el lunes. En principio agradecerles a ustedes la presencia porque un poco el objetivo de este encuentro tenía que ver con visibilizar estas cuestiones que nos vienen preocupando desde hace bastante y que en este momento se concreta por una falta de pago de las obras sociales. A nosotros que somos el último eslabón de una gran cadena, estamos hablando de prestaciones en discapacidad. Nosotros los prestadores, en mi caso, aquí reunidos hay, te cuento si querés, psicopedagogos, psicopedagogas, quinesiólogos, fono, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, familias que son las que también están sufriendo directamente estas cuestiones. Nosotros estamos hablando de que hay una amenaza en el servicio que se presta a los niños con discapacidad, niños, jóvenes, adolescentes, porque las condiciones laborales son muy precarias. Y cuando te digo precarias, me refiero a que nosotros en el mes de agosto estábamos esperando cobrar, lo que no vamos a cobrar todavía, lo trabajado en el mes de mayo, para algunas sobraciones que andan bien, junio para algunas poquitas. Como verás, no es muy tentador, porque si sumamos la inflación y si sumamos todo lo que se vive, cuando vos cobras ese dinero, son otras las condiciones para poder. Perfecto. Flavia, contanos, ¿es lo que pasa a ustedes? ¿Le pasa en toda la provincia? ¿Pasa en todo el país? Sí, pasa a nivel nación. En este momento se están organizando marchas a lo largo de toda la Argentina, supimos de Santa Fe, Buenos Aires, otras provincias que también están en la misma situación. Y generalmente nos convocamos a través del grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp a nivel entrerriano, y seguramente habrá otro a nivel nacional, en donde se llamó a un paro por tres días, lunes, martes y miércoles, para visibilizar esta cuestión. Sí, porque, bueno, como decía Claudia recién, estamos cobrando muy atrasado, incluso hay obras sociales que están pagando años anteriores, así que imaginate que la situación es bastante complicada. No solamente para los prestadores, sino también para los pacientes, porque terminan quedándose sin su prestación. Perfecto. ¿Y aquí en Chajarí qué está ocurriendo? ¿Es movilización y paro? ¿Movilización por ahora? Por ahora es una movilización pacífica, en realidad, como verás, la idea era encontrarnos y poder mostrar, generar estas cosas que tengan que ver con hablar un poco de esto, porque sabemos que si no queda invisibilizado. Y es preocupante, porque es una población muy grande la que está en riesgo de quedar sin cobertura. Bueno, ¿y qué le dicen las obras sociales? ¿Que no depende de ellos? ¿Que dependen de estamentos superiores? Sí, que en realidad, debido al ajuste, que se firmó ahora hace poco un acuerdo de un ajuste, la superintendencia no está girando el dinero correspondiente a lo que es la parte de salud. Entonces, la respuesta es que todavía no está el dinero para pagarnos a los prestadores. Por eso el atraso, por eso el retraso. Y, viste, hay otras cosas seguramente en juego que desconocemos y podemos pispear como muy poquito desde nuestro lugar, que somos, ya te digo, el último eslabón de toda esta gran cadena, que hay cuestiones que tienen que ver con los entes recaudadores y quién maneja ese dinero. Viste, hay una propuesta del gobierno de que no sea la superintendencia ni las obras sociales, sino que sean ellos los que regulan. Entonces, hay otras cosas que realmente uno desconoce, pero puede intuir que no va por buen camino, digamos. Bueno, ¿y cómo puede llegar a seguir esto en caso de no aparecer soluciones? Y en caso de no aparecer soluciones, nosotros como prestadores tenemos que empezar a pensar en cortar los tratamientos a las personas con discapacidad, que no es lo que queremos, obviamente, pero bueno, como todos, necesitamos sobrevivir y para eso tenemos que cobrar, así que trabajaremos con pacientes particulares de aquí en más. La idea no es esa, ¿no? Obviamente. Por último, ¿satisfecha con el respaldo, el acompañamiento que han tenido de parte de las colegas? Sí, no solo colegas, sino las familias, muchas familias que han viajado para poder llegar aquí, así que súper contentos con el apoyo. Bueno, chicas, ojalá es que mejore la situación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a compartir otra de las entrevistas de la semana aquí en Noticias 4. La doctora Fernanda Laloza abordábamos a la directora del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí a mitad de semana, teniendo en cuenta que siempre el hospital para mitad de semana realiza denominados abordajes territoriales donde lleva los servicios hospitalarios a diferentes barrios. En esta oportunidad, el abordaje se realizaba en Barrio Curillo, zona norte de nuestra ciudad. Sobre el particular, la doctora Laloza, en diálogo con Noticias 4, nos brindaba mayores detalles. Entonces, esto sucedía el miércoles. Laloza, directora del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí. Primer tema, tiene que ver con una actividad que van a estar desarrollando en las próximas horas, nuevamente miércoles. Doctora, realizan este abordaje, cuéntenos, bueno, dónde van a hacerlo, a qué hora, qué tipo de servicios van a llevar, qué tal, cómo le va, cómo anda. Hola, sí, buen día. Sí, hoy a la tarde, a partir de las 14, 30 horas, hasta las 17 aproximadamente, vamos a estar en el barrio Curillú, haciendo atención odontológica, médica, digamos, al barrio, a todo el barrio que quiera concurrir, como lo venimos haciendo desde varios miércoles anteriores y desde hace años. Esta actividad, la verdad que tiene mucho sentido para nosotros, ¿por qué? Porque concurren muchas madres con muchos chicos para que no solamente van a la atención odontológica, sino también consulta por algunas cuestiones hospitalarias, algún turno, algún servicio que estén, o alguna consulta, digamos, que siempre realizan con respecto a los diferentes servicios del hospital. ¿Van con vacunación también, doctora? ¿Van a vacunar contra el COVID? ¿Van a reforzar esquemas que estén pendientes? Sí, también vacuna, como siempre, presente, tratando de completar los esquemas del calendario de vacunación anual y también los que no tengan alguna vacuna de COVID o le esté faltando, también se llevan este tipo de vacunas. ¿En qué lugar va a ser? ¿Va a ser sin turno previo, digamos, por orden de llegada? Sí, nosotros, la modalidad es la siguiente, nosotros ya mandamos una invitación para todos los que quieran, también salió, aparte del Facebook de nuestro hospital, lo sacamos también por un autoparlante para el barrio, para que la gente sepa, se entere, de que vamos a estar en la cancha y en el club, digamos, de Curillú, donde ya estuvimos anteriormente también. Así que muchas gracias a los que nos ceden el espacio haciendo vacunas. Va a haber también gente de ANSES, se informa. Sí. Este complemento, la verdad que está muy bueno también para la gente que quiera, digamos, acercarse a realizar algún trámite o alguna pregunta con respecto a ANSES y a todo, digamos, su amplia gama de trámites que realizan. También va a estar presente durante todo este horario de 14.30 a 17.00. Y yo lo veo muy importante porque por ahí uno ve, digamos, que es algo de mucho requerimiento y hay una larga cola siempre esperando y la verdad que decidimos, digamos, trabajar en conjunto y complementar para facilitarle a las personas, sobre todo a los barrios siempre más alejados, esto de poder también realizar trámites y sacarse dudas con respecto a esto. Bien, si bien no es ámbito de su incumbencia los trámites de ANSES, pero también es por orden de llegada, digamos, a libre demanda. Tanto los trámites de ANSES como las atenciones hospitalarias, a medida que vaya llegando la gente se va a poder ir haciendo lo que fuera. Sí, justamente eso es por orden de llegada, la gente espera, va muy tranquila, se desagotan las dudas, hay un amplio, digamos, horario donde la gente puede estar. Te hago referencia, el miércoles pasado estuvimos en el barrio Guarumba y se atendieron 110 personas, la verdad que fue, digamos, mucha la concurrencia, o sea que se nota que la gente quiere, digamos, y necesita, digamos, de que nosotros estemos presentes en los barrios. ¿Nos recuerda entonces el lugar donde van a estar y el horario en que van a estar? Sí, en el Club Purillú, es el barrio, el barrio vamos a abarcar el barrio y todas las personas que quieran ir, ese es el lugar específico donde vamos a ir a atender. ¿Y el horario? De 14.30 a 17 y si se tiene que atender no hay ningún inconveniente, se extiende el horario. Vamos a otra de las notas, esto tuvo alto impacto, en el ámbito del periodismo, de las noticias, aquí en nuestra región, fue una persecución, posterior detención y secuestro de estupefacientes que llevó a cabo la policía de Entre Ríos por caminos que recorren nuestra región, esto tuvo su inicio en un control caminero en la zona de la Ruta Nacional 127, después hubo una persecución por parte de policías de diferentes comisarías, hasta que llegó a la zona de Ruta 1, intersección con el arroyo Baranda, donde se detuvo la marcha de este vehículo y después se constató que el motivo de su fuga obedecía que llevaba en su interior un importante cargamento de estupefacientes. Al término del trabajo llevado a cabo por la policía, teníamos la oportunidad de entrevistar al jefe departamental de Policía Federación, al comisario inspector Luis Pereira, que sobre el tema nos brindaba precisiones. Esto sucedía el martes. Comisario inspector Luis Pereira, jefe de la departamental de Policía, a partir de un hecho importante que registraban las últimas horas. Comisario, cuéntenos cómo fue, a qué hora se registró, dónde se registró, qué tal. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que es un procedimiento importante que se ha dado acá a nuestra policía. Esto, 12 de mediodía, recibe un mensaje el jefe de puesto San Jaime, de parte de un funcionario de puesto Caminero de Corrientes, que dos vehículos se habían dado a la fuga por un camino alternativo que se llama Paso Tuna, que sale en San Jaime por la ruta 1. Es así que montó un operativo personal de San Jaime a cargo del jefe de comisaría. Viene el vehículo, ya lo tenían, que era un Gol Tren Rojo y un Corsa Blanco. El Corsa Blanco nunca llegó al punto y retomó de vuelta hacia Corrientes, que lo detuvo Corrientes, y el Gol Tren siguió su marcha. Se encontró con un operativo, evadió el operativo, casi choca al personal policial. Se da la fuga hacia Chajarí por la ruta 1. Irradia, el jefe de comisaría, irradia a todas las comisarías de la departamental, hasta el puesto Caminero de Cerrito también toma conocimiento. Comisaría Tatutí, que está a 20 kilómetros de San Jaime, hizo un operativo. También evadió el puesto, el operativo de Tatutí. También pasa por la banquina, también casi choca un personal policial. Después en el camino se encuentra con personal de comisaría Mandizoví, que iba en apoyo. También hace maniobras peligrosas. Y así que ya en el puente, pasando a la Florida, personal del puesto Caminero de Cerrito, que estaba en apoyo, y tenía un vehículo, un Citroën, parado de punto sobre el puente. El auto viene, no para, choca al patrullero, casi choca al personal, al jefe puesto que estaba sobre el puente. Hace una maniobra de evasión el funcionario. Y así que a 50 metros el auto, por el choque, reventó un neumático. Y quedó a un costado de la banquina y el subconductor intenta darse la fuga, al cual es interceptado a 50 metros en el monte por personal de puesto Caminero de Cerrito. ¿Una sola persona se manejaba en el auto rojo, digamos, en el gol? Sí, una sola persona, mayor edad. Bueno, en este momento está detenido, está incomunicado. Bueno, y bueno, se dio intervención al personal de tóxico. El personal de tóxico da intervención al juzgado federal de Concoria, quien está interviniendo en la causa. Estamos haciendo el pesaje de lo que traía el vehículo. Son más de 500 panes de marihuana. No sabemos todavía el peso total, pero hay un peso importante de droga. Venía en el baúl, en la parte encubierta. Asiento baúl y asiento trasero. Asiento trasero del vehículo. El vehículo tiene pedido de secuestro. Fue robado en el mes de julio en Beresatigui, Buenos Aires. Así que también para quedar secuestrado, obvio que por la causa de droga y tenía pedido de secuestro. ¿Comisario de dónde es la persona detenida? De Concordia. De Concordia. De Concordia. Así que estamos trabajando. Personal de tóxico está full. Es un trabajo muy minucioso y que lleva tiempo con las actas, con testigos presenciales en todo momento. Así que estamos trabajando. Y la verdad que muy satisfecho por el trabajo y la colaboración que prestó Puesto Caminero Cerrito con un auto dañado, con un daño de importancia, que va a quedar unos varios meses fuera de servicio hasta que puedan solucionar el problema. En el tránsito hacia Chajarí, el auto que venía con la persona que llevaba la droga, también se encontró con otros vehículos. Digamos, no hubo ningún inconveniente, más allá de los inconvenientes cuando lo detuvieron en el puente. No, no, no tuvimos otros problemas sobre la ruta, a pesar de que estaba bastante transitada, no tuvimos ningún inconveniente. Solamente este vehículo que no quiso parar en ningún momento y con razón por la cantidad de droga que llevaba, que no quiso parar. Bien. La persona detenida va a ser trasladada seguramente en las próximas horas. Sí, seguramente. Seguramente una vez que finalice todas las actuaciones personal de Tóxico y esperaremos directivos de Juegos Federal de la Ciudad de Concordia. Muchas gracias, comisario. No, gracias a usted. Vamos a otra de las notas que compartíamos en la semana aquí en Noticias 4, a propósito de que el pasado lunes 29 de agosto se colmoreó el Día del Lenguaje de Señas Argentinos. Aquí en nuestra ciudad hay una institución, la Escuela de Sordos Hipocúsicos Héroes de Malvinas, que trabaja precisamente con personas sordas, hipocúsicas y que manejan el lenguaje de señas. Por eso recurríamos a ese lugar para entrevistar a Leticia Zambón, una de las integrantes de la Asociación de Sordos de nuestra ciudad y al intérprete Darío Quirós, que a propósito del Día Nacional o del Día del Lenguaje de Señas Argentinos nos dejaban mayores precisiones. Esto sucedía el lunes. Bien, estamos con Leticia Zambón y con Darío Quirós, una persona sorda, un intérprete del lenguaje de señas, a propósito de que en estos días nos van a contar, conmemoraron algo muy importante para las personas sordas. Contanos, Leticia, muchas gracias por atendernos. Contanos qué conmemoraron en esta semana ustedes. ¿Cómo te va? Bueno, hoy es 29 de agosto, es el Día Nacional de la Lengua de Señas Argentina y eso es lo que estamos conmemorando. Contanos qué es el lenguaje de señas. ¿Qué representa para ustedes esto de comunicarse con señas? La lengua de señas argentina, la LSA, es la lengua de las personas sordas de nuestro país. Es el idioma con el cual nos comunicamos nosotros, las personas sordas, en Argentina. Bueno, y es algo difícil de aprender, es algo sencillo de aprender. Contanos para las personas que, como Darío ofician de intérprete, ¿lo adquirís fácilmente al lenguaje? ¿Es muy complejo aprender el lenguaje de señas? Y es un proceso, se empieza desde lo más básico, lo más sencillo, y luego se va complejizando, ¿no? Está la adquisición de la lengua. Es un proceso que no es fácil, es complejo como aprender cualquier otro idioma, ¿no? Así, por ejemplo, una persona que recién inicia con la lengua de señas puede ser que no nos podamos comprender, pero con la práctica o con el tiempo podamos comunicarnos de una manera mucho más clara y comprensiva, ¿no? Es un tema de acostumbrarse, de ir adquiriendo y que lleva tiempo. Pero por eso es importante llevar a cabo este proceso de adquisición de la lengua. Bueno, y en el caso de ustedes, de las personas sordas, ¿a partir de cuándo comienzan a aprender a comunicarse? Digamos, lo hacen desde chiquititos, tienen que tener alguna determinada edad, a partir de alguna determinada edad, ¿comienzan a aprender esto de comunicarse a través de señas? Sí, ya desde los cinco años, desde el momento en que antes de ir a la escuela, incluso en la casa, uno va aprendiendo la lengua a partir del canal visual, por ejemplo, a partir de dibujos o de imágenes, y a medida que va creciendo, de los cinco, seis, siete años, que ya son niños que están escolarizados, aprenden la lengua de señas en ese contexto. Por ejemplo, también propiciando encuentros con otras escuelas de sordos, que generalmente se realizan los 19 de septiembre, que es el Día Nacional de las Personas Sordas, donde nos juntamos, distintas escuelas, y en ese ambiente nos comunicamos en lengua de señas. Por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía 11 o 12 años, y en un encuentro con personas sordas, me encontré con compañeros que hablaban la lengua de señas, y a partir de ahí fuimos compartiendo y me fueron enseñando, hasta que, bueno, acá en Chajarí, por ejemplo, también se difundió la lengua de señas y aprendemos a comunicarnos de esta manera. Y, bueno, en los encuentros entre provincias, entre escuelas de sordos, siempre se dan, y esos son los espacios donde nosotros nos encontramos. A ver, Leticia, ¿y cuáles son las señas más comunes que ustedes utilizan? No sé, ¿cómo se dice un hola en lenguaje de señas? ¿Cómo se dice un cómo andás en lenguaje de señas? ¿Cómo se dice bienvenidos en lenguaje de señas? Enseñanos de alguna manera, ya que tenemos la oportunidad de verte. Sí, bueno, hola lo decimos así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bienvenidos. Lo decimos de esta manera. Y la seña de sordos es así. Sordos. Bueno, ¿y cómo se dice si de repente en una situación encontramos a una persona que no se puede comunicar vía oral y nos está pidiendo auxilio? ¿Cómo saber de que alguien sordo, que no utiliza el lenguaje oral, te vuelvo a decir, nos está pidiendo que lo auxiliemos, nos está pidiendo ayuda? ¿Cómo saber? ¿Cómo se expresan ustedes en esto? Por ejemplo, si yo soy una persona sorda y no me puedo comunicar, voy a necesitar obviamente llamar a alguien, a otras personas que sepan el idioma, para yo poder sentirme mucho más tranquila y poder pedir auxilio de esa manera, y poder comunicarme. Por eso nosotros difundimos en los cursos de lengua de señas cursos básicos para poder aprender comunicación básica. Bueno, perfecto. Pero ¿cómo lo dicen? Digamos, ¿cómo una persona, te vuelvo a decir, nos encontramos frente a una persona sorda que de repente nos quiere pedir auxilio? ¿Y qué señas hacen generalmente cuando están pidiendo auxilio las personas sordas? Bueno, pues la seña de auxilio es esta, auxiliame. Entonces, por favor, ayudame, auxiliame. O sea que si vemos a una persona que de repente nos está haciendo estas señas, nos está pidiendo auxilio. Si pide algo de manera urgente, ¿es la misma manera? ¿Es más rápido el movimiento de señas? Sí, vamos a utilizar esta seña de auxilio. Por ejemplo, si me pide ayuda. Y depende de la circunstancia, puede ser una ayuda que sea urgente o no. Entonces, ahí va a variar la velocidad de la seña. Bueno, perfecto. ¿Todas las personas sordas saben utilizar el lenguaje de señas hoy en día, digamos? Sí, 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 sí. Todas las personas sordas manejan la lengua de señas, sí. Bueno, y en la familia, la mayoría de los integrantes de la familia, en el entorno de una persona sorda, maneja este lenguaje, lo aprendió, lo aprende con facilidad. Y en el caso de las familias, puede ser que manejen poca lengua de señas y que la persona sorda enseñe o aprendan para no olvidarse. Bueno, Leticia, muchas gracias por prestarte a la entrevista. Dejanos un mensaje en todo caso para que nuestros televidentes tomen conciencia de la importancia que tiene esto de que todos aprendamos algo del lenguaje de señas para poder interactuar o comunicarnos o saber cuando de repente ustedes están requiriendo algo de parte del que está al lado, el que está enfrente, el que está cerca. Bueno, que es muy importante difundir la lengua de señas, la comunidad sorda, para que las personas oyentes se sumen, aprender, que les den ganas y que quieran o necesiten aprender lengua de señas, se puedan sumar. Bueno, muchísimas gracias. Establecemos una pausa, estamos compartiendo con ustedes un resumen con algunos de los principales títulos, tópicos en materia periodística informativa que fuimos acercándoles a lo largo de las diferentes entregas del noticiero que se emite aquí a través de la señal de Canal 4 Videocable Chajarí. La pausa, a la vuelta, más entrevistas. La pausa, a la vuelta, más entrevistas. La pausa, a la vuelta, más entrevistas. Salud. ¡Gracias! 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 Pero lo adoptamos, después estamos, bueno, Marcos Retamoso, yo, somos los actores, está Luciano Percara co-dirigiendo y Anaí Péquer haciendo la técnica. Algo que me gustaría aclarar es que la vestuarista, perdón, Virginia Banoso y 21 a 30 horas comenzamos puntualísimos, o sea, a esa hora empieza la función. Las puertas del pie se abren 15 minutos antes, por si quieren estar o a ver, para comer, para beber, y a las 21.30 comienza la función. Cuéntanos algo de la obra, en qué consiste, digamos, qué disciplinas combina. La obra trata un poco la historia, está avanzada en un libro de Guillermo de Pazfay, un autor contemporáneo, y trata la historia como si la lloramate estuviera prohibida, estuviera prohibido tomar lloramate hace 27 años, y trata de un chico que llega a Buenos Aires y conoce a una chica, y bueno, empiezan a tomar mate a escondida, del policía, trata un poco de, dentro de ese mundo de Buenos Aires, de esa planta prohibida, también trata de una relación entre dos personas que se conocen y alguien del interior, y busca un poco también, nada, tiene bastante humor, y busca hablar un poco de esto, de la costumbre de tomar mate, trata mucho de nuestra costumbre, nuestra casi necesidad de tomar mate, y cómo eso nos juega y todas esas situaciones que genera. ¿El libreto es también autoría de la gente de la misma compañía? Es una adaptación, el libro es de Guillermo de Pazfay, y nosotros lo usamos para inspirarnos en algunos textos y algunas escenas, pero básicamente sí, es nuestra, la creación colectiva después, sí, es nuestra. El libro va a estar a la venta, porque el autor también nos mandó libros, para que la gente que quiera por ahí conocer un poco más de esta historia, o le haya gustado, el libro es mucho más amplio, obviamente, que la obra, la obra toma algunas partecitas y algunas cuestiones, pero va a estar también a la venta el libro, aquellos que quieran llevarse el libro también ese día. Bien, ¿es un espectáculo para todo público? Digamos, ¿el lenguaje que se utiliza es para una familia? Ponemos apta para mayores de 12 años por cuestiones de que no es un infantil, depende, han venido chicos más chicos, pero no está pensado para niños, entonces como que hay cosas del entretenimiento, de entender ciertos conceptos que ponemos para mayores de 12 años, pero han venido niños y niñas. Perfecto, pero es una obra, digamos, con algunos matices, tradicional, de teatro. Sí, sí, es una obra de teatro, si bien tiene acrobacia, tiene un poco de máscara, pero es una obra de teatro, y además es una obra de teatro bastante accesible para la gente, una obra donde la van a disfrutar, donde la van a pasar bien, donde también los actores que lo reciben a la gente interactúan, una obra bastante dinámica, si bien, como decíamos, no es para las infancias, para adolescentes, para más grandes, porque además juega con algunos conceptos, con algunas cosas que por ahí lo más grande está orientada para eso, no es prohibitiva, pero la van a disfrutar mucho más los adolescentes y los adultos. Perfecto, si alguien quiere hacer reservas, ¿se puede hacer reservas con anticipación? ¿Qué es lo que debería hacer la gente interesada en poder ver el espectáculo? Estamos dando anticipadas, no reservas, sino que la compra anticipada, y si no, en puerta también se puede ese día desde el pie. Bueno, recuérdenos entonces, día, horario, y la obra en qué consiste. Yerba Mate Libre, una obra de teatro circo, es sábado y domingo, 21 a 30 horas, a través de las redes o contactándonos a nosotros los integrantes, pueden conseguir la anticipada y garantizarse, porque las localidades son limitadas, 21 a 30, así que ya a quienes quieran reservarse, ya la entrada se comunican con nosotros, y bueno, los esperamos, aprovechar la promoción de descuentos de anticipadas, así que en el Centro Cultural desde el pie. Bueno, muchas suertes, chicos. Muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes en la continuidad de este semanario, este resumen de noticias, una entrevista que hacíamos con la titular del gremio ACMER, aquí a nivel departamental, la secretaria general de ACMER Federación, Luz Bello Orini, una semana en donde, bueno, volvió a reaparecer el conflicto salarial docente, a partir de propuestas que no satisfacían la demanda de los docentes, que tiene que ver básicamente con esta escapada inflacionaria que estamos viviendo los trabajadores y el pueblo en general. Bueno, nosotros hablábamos con Luz Bello Orini porque había transcurrido un congreso, a comienzos de semana, el gobierno volvía a acercar una oferta salarial y, en fin, se estaba viendo qué ocurría en el término de estas horas para ver si la semana próxima habrá o no habrá medidas de fuerza de parte de ACMER. Esto sucedía el jueves. La situación que vienen llevando adelante, el gremio con el gobierno, Luz, bueno, el lunes se llevó a cabo el congreso, explícanos qué se decidió, qué pasó después del lunes, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, nosotros tuvimos una propuesta salarial, la que fue rechazada a través de las asambleas escolares, las asambleas resolutivas del Departamento Federación, y en el congreso también se rechazó. ¿Esto fue el lunes? El lunes, en Rosario del Tala. Ahí en el congreso se determinó por mayoría que íbamos a esperar hasta el jueves, o sea, hasta hoy, para tener una nueva propuesta salarial acorde a la inflación. Ayer se juntaron la patronal con ACMER, un ofrecimiento en el cual no llegaba a lo que habíamos solicitado nosotros en el congreso, así que fue rechazada. Y esperamos hasta hoy la nueva propuesta para por lo menos llegar a igualar a la inflación. Ya ni siquiera estamos pidiendo superarla, igualar a la inflación. ¿En porcentajes esto qué significa? Que tenemos un 20% ofrecido, nosotros tenemos que superar eso para lo que está ahora la inflación, no llegamos. Bueno, Luz, ¿y el gobierno en las próximas horas debería acercar una propuesta mejor? ¿Cómo ustedes la analizan en la asamblea? ¿Le dieron facultades para que la Comisión Directiva Central resuelva a sabiendas de este porcentaje que exigen? Mirá, si hay una nueva propuesta acorde como para ser analizada, nosotros tendríamos hoy asamblea en las escuelas nocturnas, mañana en las escuelas diurnas, resolutiva a la tarde-noche de mañana viernes y congreso el sábado, como para poder seguirnos, ¿cierto? Además de todo lo que estamos esperando, estamos esperando los listados que hace cinco años que no están, que es lo que nosotros necesitamos para poder estabilizarnos en el trabajo, en las escuelas, el famoso concurso de titularización que hace cinco años que no se hace. Luz, deja la sensación como que se recrudeció el conflicto o volvió a sus niveles de situación cercana a un paro, ¿es así? ¿Se maneja la posibilidad de que tanto en cuanto el gobierno no satisfaga a ustedes con los porcentajes que pretenden, se vuelva a medidas de fuerza que hace tiempo no se venían dando? Mira, los docentes necesitan llegar a fin de mes, cosa que ahora no está pasando. Necesitamos con urgencia una recomposición salarial. Imagínate que ahora estamos pidiendo llegar por lo menos a la inflación, ni siquiera estamos hablando de recomposición salarial, estamos pidiendo llegar a la inflación, a cubrir los gastos diarios de alquiler, de comida, de vivienda, de salud, entre otros temas que hace mucho que no nos están respondiendo. En los listados, ¿qué es lo que les da estabilidad? Ahora llegaron mal el código de traslado. Nosotros estamos dando todo desde nuestra parte, los docentes en las escuelas pedimos lo mismo por parte del gobierno. Bueno, o sea que habrá que estar atento a lo que surge en estas próximas horas. El sábado habrá congreso sí o sí. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos manejamos, qué pasa hoy. La buena voluntad está de esperar, de emplazar, de que haya una propuesta acorde en lo que necesitamos, y ahí vemos cómo seguimos. A los docentes decir que hay que estar atento porque si no satisface esta propuesta que pueda conocerse en las próximas horas, habrá asambleas la semana en estos días, digamos, antes del viernes. Sí, y está aparte el paro. Nosotros lamentablemente no tenemos otra manera. Hemos pensado las múltiples maneras que podemos hacer, ser escuchados y la necesidad que tenemos, que tenemos los docentes en las escuelas, las escuelas, en la recorrida de escuelas vemos que sí, se están haciendo algunas cosas, pero no lo que tendría que ser. Así que estar atentos, los papás también. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vamos a otro aporte. Esto tiene que ver con una actividad oficial que desplegó el gobierno de Chajarí en la zona norte, en el barrio Curillú, en donde a mitad de semana procedió la entrega de cinco viviendas que se construyeron bajo el sistema del programa Construir Futuro 3. Ahí estuvo presente el intendente de la ciudad, el contador Marcelo Borgesan, haciendo entrega y presidiendo este acto oficial que se desarrollaba a media mañana. Esto sucedía el miércoles. Buenos días a todos los presentes, señora Presidenta del Consejo Deliberante que nos está acompañando, concejales de ambos bloques, funcionarios municipales, beneficiarios de las cinco viviendas que estamos por entregar, familiares que lo están acompañando, medios de prensa que están llevando este acto a las distintas viviendas de Chajarí. La verdad que un día muy importante para la gestión, siempre decimos son días de alegría el tema de entregar viviendas. Sabemos la necesidad que hay, la demanda que hay de viviendas y este programa Construir Futuro nos viene dando la satisfacción de poder entregar todos los meses este tipo de viviendas. Y la verdad que hoy son cinco, son muchas, así que doblemente contento porque las cuatro viviendas que están ubicadas en el loteo de piso son familias que han podido acceder a la compra del lote y hoy están accediendo a la vivienda de Construir Futuro. Así que doblemente alegre, igual que en este loteo, el loteo de Panoso Galmarelo, donde también ya hemos entregado otras viviendas de Construir Futuro y con su esfuerzo y su trabajo seguramente Hugo ha podido acceder primero al terreno y hoy puede tener el sueño de tener la casa propia. Así que para nosotros es doblemente la alegría ver todo este barrio con la cantidad de construcciones que ustedes están viendo, el trabajo de nuestros albañiles, de nuestros profesionales, de nuestros corralones y bueno, y tener la posibilidad de acceder a la vivienda propia. Como bien dice Marisa, estamos llegando a las 43 viviendas entregadas de este plan Construir Futuro 3. En total 108 viviendas desde que empezamos con el Construir Futuro 1, 2 y este 3, así que el resto de las casas ya están todas en marcha, no están faltando solamente arrancar con 4 o 5 viviendas de las 93 que hay en este Construir Futuro 3. Así que realmente para nosotros es una alegría muy grande poder continuar con este proyecto, con este programa solidario que ya estamos empezando a diseñar lo que va a ser el Construir Futuro 4. Así que felicitarlo a los que van a recibir su casa, decirle que sean buenos vecinos, que puedan acomodar el barrio en lo mejor posible los frentes de su casa, ser buenos vecinos, juntar los chicos que aprendan a convivir en el nuevo lugar. Son barrios que hay muchas familias jóvenes, así que invitarlos a que sean buenos ciudadanos y que echen raíces en estos barrios que están creciendo. Muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente. Vamos a otra nota, en este caso con la directora de la Escuela Nº 5, Coronel Miguel Guarumba, de la ciudad de Chajarí. Nos enterábamos de una campaña solidaria que la institución, la escuela, esto es, docentes y cuerpo directivo, habían puesto en marcha, tratando de juntar zapatillas para que los chicos que concurren a este establecimiento puedan contar con las mismas a vida cuenta de la situación económica que hoy para nada es sencilla para los padres, proveerles de zapatillas a los chicos y en muchos casos por ahí los chicos tienen que sufrir el frío y demás. Por eso nos pareció válido abordar a la directora de esta escuela, la Nº 5, Coronel Miguel Guarumba, que sobre esta campaña que están llevando adelante nos dejaban mayores precisiones en una entrevista. Vamos a compartir lo que nos decía Anita Rastelli. Esto sucedía el jueves. Ana Rastelli, en su carácter de directora de la Escuela Nº 5, Coronel Miguel Guarumba, de nuestra ciudad, a propósito de una actividad que están promocionando. Anita, contanos básicamente qué es lo que están realizando, a raíz de qué surgió la idea, qué tal, cómo andás, buen día. Buenos días, Josela, buenos días a toda la audiencia de la ciudad de Chajarí. Bien, la Escuela Nº 5, Coronel Miguel Guarumba, está llevando a cabo una campaña solidaria. La misma consiste en que toda persona que tenga zapatillas en buen estado puedan traerlas y acercarlas a la institución escolar para todos los niños y niñas que la estarían necesitando. Bueno, zapatillas, ¿entre qué números? Decías que estén en condiciones de poder ser usadas, por supuesto, no necesariamente nuevas, ¿verdad? Exactamente, en buenas condiciones, y si por ahí le faltan los cordones, aquí desde la escuela se le estaría comprando también los cordones, así que bueno. Y números serían más o menos entre edades de 4 años, que es desde el nivel inicial, hasta 12 años o 13, que es alumnos de sexto grado. Esas serían las edades, y ahí estarían los talles, digamos. A raíz de qué surge, contanos, ¿ustedes perciben, hay una necesidad de los chicos por ahí, han visto realidades por ahí que la mayoría de la gente por ahí desconoce? Sí, Joselo, la verdad que sí, observamos y vemos realidades muy tristes, digamos, que por ahí te atraviesan emocionalmente y profesionalmente a todas las docentes, a todas las que estamos aquí en las escuelas, niños con carencias y necesidades, sobre todo en zapatillas, medias, que también me han acercado medias nuevas, muchísimas gracias a la gente que ya está acercando, así que bueno, observamos y vemos tristezas también en esos niños. Anita, no necesariamente zapatillas nuevas, no necesariamente zapatillas de marca, cualquier zapatilla sirve, viene bien. Sí, Joselo, cualquier tipo de zapatillas que estén en buen estado, así que bueno, eso es lo que necesitamos, no es necesario nuevas, sí, bueno, si quieren donar nuevas, bienvenido seas, pero bueno, serían zapatillas en buen estado y que otro niño las pueda usar. Bueno, la idea es que las traigan, que las arrimen, que pasen algún teléfono, ustedes las pasan a buscar. Sí, 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 si quieren, yo puedo dar mi teléfono, mi teléfono privado, 3456-587604. 58-7604. Exactamente, ese es mi teléfono privado, o si no, la pueden acercar aquí a la escuela número 5, que está en Virgen de Luján, 1745 y 9 de julio, también tiene la entrada por el portoncito, así que estamos de 7 y media de la mañana hasta las 17 y 30 de lunes a viernes. Bueno, ¿tiene tiempo de finalización, digamos, mientras la gente pueda seguir acercando, bienvenido sea? Exactamente, por ahí nos pusimos la finalización aproximadamente el 20, 21 de septiembre, o sea, como meta, digamos, porque ya estamos recibiendo y la verdad que estamos muy contentos, después vamos a mostrarle a la comunidad, ni bien tengamos, todo lo que hemos recibido y ya le estamos entregando a los niños. Ya los chicos están recibiendo las primeras donaciones. Sí, sí, estamos sacando fotos para que nos quede modelo archivo y después agradecer a la gente, pero ya estamos recibiendo donaciones y los niños ya están yendo a su casa con otro calzado. Bueno, perfecto. ¿Recordanos los números, básicamente, que están buscando, que están pidiendo? Bueno, sí, el talle más o menos puede ser entre 24, desde el 24 al 38, 39. Desde el 24 al 38, 39 sería el talle de calzado. Bueno, todos pueden colaborar. Todos pueden colaborar y, bueno, muchas gracias, Chajarí, alrededores que siempre están presentes. Es una ciudad muy solidaria, así que yo por eso, o sea, viendo las necesidades, opté por esta campaña, la institución optó por esta campaña, así que, bueno, agradecida con lo que estamos recibiendo. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. La siguiente entrevista tiene que ver con una localidad cercana donde llegamos a través de la sede de Videocable Chajarí. Estamos hablando de Villa del Rosario porque estuvimos a mitad de semana participando de un acto que se llevó a cabo en la comisaría de esa ciudad en donde con la presencia de autoridades de la jefatura departamental se puso en funciones al nuevo titular de la comisaría de Villa del Rosario. Vamos a compartir con ustedes una nota que presentábamos esta semana en el noticiero de Canal 4 con el comisario Luis Pereira, el jefe departamental de policía, y el subcomisario Ruiz Díaz, nuevo jefe de la comisaría de esta vecina localidad. Esto sucedía el miércoles. La comisaría de Villa del Rosario, está presente el jefe departamental, nos va a contar la actividad que desarrollaron en la mañana de hoy. Comisario Pereira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Zapate, para hoy toda tu audiencia. Sí, en la mañana hicimos el jefe de cambio, el jefe de comisaría de Villa Rosario, fue relevado del cargo el subcomisario Romero, y en reemplazo de él va a quedar el segundo jefe de comisaría que estaba, el subcomisario Hernán Ruiz Díaz, así lo va a secundar y acompañar un principal muñoz que estaba en la departamental federación. Esto se debe netamente policial, netamente laboral, uno, y como lo dije, cuando me hice cargo, en febrero confirmé y que estaba, cuando uno creía conveniente de algún cambio en algún jefe de comisaría, lo iba a hacer, y bueno, se dio ahora en Villa Rosario del cambio. Uno va trabajando, viendo, todos estos meses, va dando directiva y leñamiento, bueno, creo que Ruiz Díaz, esos leñamientos los va a llevar de una mejor forma, como uno quiere, así que eso obedece netamente policial. ¿El jefe saliente a dónde? El jefe saliente iría a la jefatura departamental, el segundo jefe de operación. Bueno, ¿por ahora sería este el único cambio, digamos, a nivel departamento? ¿Están pendientes algunos otros? No, no, por ahora este, ya te digo, ni el que, como lo dije, no está cerrado ni abierto, pero por ahora este cambio. Bueno, su comisario, bueno, felicitaciones, cuéntenos, ya tiene experiencia usted aquí en Villa Rosario, ¿verdad? ¿Cómo le va? Don Zapata, buen día para usted, buen día a la audiencia. Sí, la verdad que sí. Primero, agradecer al jefe departamental por el nombramiento. La verdad que para uno es un orgullo propio, una satisfacción. Y bueno, vamos a seguir, obviamente, con los lineamientos de labor que se están realizando acá en Villa Rosario. Primero, afinar detalles, pero siempre con la convicción, trabajando para la prevención del colono, del mismo acá que recibe la localidad y, bueno, la gente que pasa Santana, la ruta y, bueno, hacer la prevención. La idea es darle continuidad al trabajo que se venía haciendo. Totalmente, totalmente. Nosotros hoy en día estamos también haciendo remodelación en la comisaría. Seguir con eso también, fuimos parte como subjefe y hoy, bueno, me toca llevar al mando de esta dependencia que es muy importante en el departamento y, bueno, seguir con la misma línea. ¿Quién será su subjefe, entonces? El oficial principal, Muñoz Nelson. Él viene de Federación, el Comando Radio Eléctrico, ya tiene experiencia en labor de prevención, así que, bueno, ya vamos a estar hablando y afinar detalles con el personal y, bueno, en cuanto a la comisaría, ¿no? Mucha suerte en su gestión, don señor comisario. Muchas gracias a usted. Comisario, aprovecho, por último le pregunto, ¿alguna novedad respecto de lo que fue este operativo que se realizó a comienzos de semana? ¿Qué pasó con la persona que estaba detenida? ¿Ya fue remitida a otra localidad? Las tres personas detenidas en este momento están en el Juego Federal de Concordia, así que las fueron trasladadas por el grupo especial y, bueno, esperamos directivas del estado procesal de estas tres personas que es lo que va a pasar, así que en las próximas horas, minutos, tendremos novedades en cuanto a estas personas que si se van a ir en libertad o van a seguir detenidas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es tiempo de establecer la última pausa. Estamos compartiendo con ustedes este compendio con algunos tópicos en materia periodística e informativa que fuimos presentando durante toda la semana en las entregas del noticiero que se emite a través de la señal de Canal 4, Videocable y Chajarí. La última pausa, la vuelta, el trapo final. ¡Gracias! 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 Regresamos después de la pausa. Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4, Videocable y Chajarí. En un solo programa estamos compartiendo con ustedes algunas de las principales entrevistas, notas que fuimos acercándoles durante el transcurso de esta semana. Vamos a comenzar este bloque con una entrevista que hacíamos al concejal Jorge Salvat del Frente Creer Entre Ríos, el bloque de la oposición, que nos hablaba sobre gestiones que había llevado a cabo la semana anterior en Paraná con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, los efectos de gestionar la posibilidad de que el gobierno provincial ceda cámaras de videovigilancia para mejorar el sistema que hoy tiene nuestra ciudad. En este sentido, el concejal Salvat hablaba con nosotros y nos contaba más detalles. Esto sucedía el lunes. El concejal Jorge Salvat nos va a contar acerca de una reunión que participó en las últimas horas. Bueno, concejal, cuéntenos a instancia de qué se lleva a cabo esta reunión, dónde, con quién estuvo reunido, qué temas se abordaron, qué tal, buen día. Buenos días, José. Sí, ayer viajamos a Paraná con el concejal Valdini a llevar un proyecto a la Ministra de Justicia, Rosario Romero, donde nosotros hemos tenido la inquietud de vecinos de diferentes barrios, donde quizás ellos exigían o pedían cámaras de vigilancia. Nosotros, hablando con el jefe de comisaría de Chajarí, con el jefe departamental también, armamos un pequeño proyecto, una sugerencia para tratar de gestionar con la Ministra que ellos proveen de las cámaras que faltan, tanto el equipamiento para una oficina donde sea el control netamente de la policía, como corresponde por ley provincial. Entendemos que las cámaras que hay acá en la ciudad son del municipio y, bueno, la verdad que esas cámaras no las puede tener de vigilancia, tanto en las entradas como en diferentes puntos de la ciudad, cualquier particular, sino tiene que ser netamente la policía. Y, bueno, en ese caso nos pusimos a disposición nosotros para hacer las gestiones correspondientes. Ayer viajamos y, bueno, la verdad que nos atendió muy bien la Ministra, le va a dar curso al pedido nuestro por medio... ¿Existe factibilidad de que se pueda concretar? Sí, 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 nos dio toda la factibilidad porque lo hace por medio de la cooperadora, ¿no? Hay una cooperadora de la policía donde, bueno, ellos bajan ese subsidio. Nosotros pedimos un subsidio no reintegrable porque sabemos que las cámaras no son nada baratas y la cantidad que pedimos para diferentes barrios, nosotros sugerimos, después ellos se contactarán con el jefe de policía, nosotros hicimos todo lo que debíamos anteriormente, en ese momento también se lo habíamos comentado al Intendente que lo íbamos a hacer, porque creemos que de ese lugar siempre nosotros con el bloque estamos tratando de hacer gestiones, podamos hacer el nexo, ¿no es cierto?, ya que el gobierno provincial, nosotros respondemos también a ello. Y, bueno, nos vinimos muy contentos, la ministra nos atendió muy bien y nos dio la... que va a empezar a trabajar, a darle curso para ver qué cantidad de cámaras, qué modelo, y nosotros lo que más marcamos fueron las entradas, ¿no?, las diferentes entradas que son mínimo cinco, como Belgrano, Torcasilla, Padre Galay, 25 de Mayo, y Colonia-Belgrano, que es la primera, ¿no? Eso yo creo que hay que tener un monitoreo continuo, porque, bueno, a veces hay hechos delictivos que quizás por medio de videovigilancia se... bueno, por ahí se... ¿Cómo es el tema, consejal? ¿Hoy se disponen esas cámaras y no están bajo el control de la policía? ¿No hay cámaras directamente? No, no, hay las cámaras que están colocadas, las tiene el municipio, si la policía necesita alguna imagen se la tiene que pedir al municipio, ellos le pasan la imagen, pero, bueno, no es lo que corresponde, nosotros entendemos que la policía tiene que tener el equipamiento necesario en una oficina, con gente capacitada para eso, con los monitores correspondientes para tener el control, y las cámaras en diferentes lugares de una calidad donde responda a que si pasa algo grave, o, por ejemplo, en las entradas a la ciudad, uno pasa alguna cosa, que querés ver algún vehículo que salió o entró, que verdaderamente lo tenga la policía, no que tenga que andar pidiendo tanto a los vecinos, como hay muchos vecinos que tienen cámaras y se los piden, no hay problema, pero si la misma policía puede tener ese sistema y no tener que andar pidiendo y que el control tampoco... porque a veces tener un particular no es fácil, porque, bueno, se pueden viralizar imágenes que a veces no están bien, no está bien, no corresponde a la ley que exige eso, porque cada uno que tenga sus cámaras sabemos que no tiene que estar en la vereda o no apuntando a la calle, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que le hacen bien a la ciudad, son gestiones que tratamos de hacer nosotros como bloque y darle una mano al municipio, no es que nosotros nos cortamos solos, sino que hablamos, consultamos y tratamos de hacer el nexo que corresponde. Consejal, por último, ¿qué les dijo? ¿Van a esperar una pronta respuesta? ¿Lo estudia? ¿La provincia dispone de recursos? ¿Dispone para hacerlo ágil al tema y que de repente en pocos días se pueda contar? Sí, nosotros vemos que en todas las ciudades están entregando cámaras, por eso mismo justamente activamos el pedido, armamos ese pequeño proyecto, porque, bueno, vemos que en diferentes ciudades de la provincia se está entregando y ya se contactaron, creo que hoy se contactaban con la cooperadora para empezar a agilizar el tema, para ver técnicamente cuáles son los lugares que corresponde instalar las cámaras, allá de las entradas, que ya eso es lo primordial, y después, bueno, también el equipamiento de la oficina como para que trabaje la gente capacitada que corresponda, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a otra de las notas, en la continuidad de una entrevista que hacíamos con la doctora Fernanda La Loza, directora del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, ocurre que esta semana se llevó a cabo una charla con la presencia de referentes de zoonosis del Ministerio de Salud de la provincia, en donde se presentó la situación en torno a la lesmaniasis aquí en nuestra zona, había cuenta de que se han detectado en estos últimos tiempos el vector que transmite la lesmaniasis de can a can, de animal a animal, o bien de animal a seres humanos. Por eso es un tema que incumbe a la salud pública, y en función de eso, esta actividad que se desarrollaba esta semana aquí en la ciudad de Chajarí. Sobre el particular, la directora del Hospital Santa Rosa hablaba con nosotros y nos contaba más detalles. Esto sucedía el miércoles. Vamos a hacer que una actividad que están organizando para este jueves, es así, de qué se trata, dónde se va a llevar a cabo, en qué va a consistir. Este jueves tenemos la visita desde el Ministerio de Salud de la provincia, desde el área de epidemiología, que vienen, digamos, a explicarnos en qué situación estamos la ciudad de Chajarí con respecto a la lesmaniasis. Vienen a dar ese informe, ese informe se va a dar en la UADER, donde estaremos presentes, por supuesto, que todo el equipo que viene desde el Ministerio de Salud de Trabajo, nuestro equipo de trabajo, desde el nodo epidemiológico, vamos a estar presentes, digamos, a las 17 horas en la UADER para poder escuchar y saber cuál es el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio y desde nuestro hospital también, con respecto a la lesmaniasis, una enfermedad que, bueno, que ahí van a explicar bien, lo puedo explicar, pero la verdad que no, no vale. Doctora, ¿esto guarda relación con algún tipo de relevamiento que han hecho, que están haciendo? Por supuesto. Esto se viene estudiando, no solamente del año pasado, sino de años anteriores. Desde hace 6, 7 años se viene estudiando el tema lesmaniasis. En nuestra localidad, en nuestro departamento, y es así en toda la provincia. Así que estos últimos datos que vamos a obtener ahora son los últimos del año pasado y del anterior. ¿Cuál es el panorama, así, a grosso modo? ¿Está complicado? ¿Está presente? ¿Hay, bueno, riesgos? Sí, hay riesgos, eso sí. Hay riesgos con respecto a la cantidad de animales, digamos, porque es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que la obtiene un animal y que se la transmite al hombre. Hay riesgo y el riesgo es elevado. Es por eso mismo que dentro de la provincia nos toman, digamos, bien el Ministerio de Salud a decirnos esto, que nosotros tenemos este riesgo elevado de tener la enfermedad en humanos. Bien, doctora, ¿y quiénes van a poder participar de esta explicación, de esta charla? Gente vinculada al ámbito de la salud específicamente, vecinos en general, profesionales que estén interesados en la temática. Por supuesto, la invitación es muy amplia, ¿por qué? Porque justamente vienen del Ministerio de Salud, vamos a estar nosotros como hospital, el municipio que también, digamos, el área de salud y zoonosis del municipio, la concurrencia de toda persona que esté interesada en conocer, puede concurrir, veterinarios, médicos o personas, digamos, que tengan perros, digamos, y que estén interesadas, vecinos, todas las personas que quieran concurrir, las puertas estarían abiertas. Doctora, ¿nos recuerda entonces el horario y el lugar? Es el jueves a las 17 horas en la UADER, es ahí donde se va a hacer la presentación de la situación de Leish Mañazi en Chajarí. ¿Algo más para agregar? Sí, quiero recordar que el viernes tenemos una capacitación en horarios de la mañana de vacunación, también con gente del Ministerio de Salud, de vacunación para todos los enfermeros del departamento al realizarse en el salón acuario durante toda la mañana y la verdad que está bueno también si hay alguna persona que le interesa y que quiera concurrir, son capacitaciones, o sea, que tiene que estar sabiendo, digamos, algo de vacuna. ¿Por algún tema puntual? No, simplemente estas capacitaciones se dan mucho, digamos, ¿cómo para qué? ¿Cómo para ir? El enfermero que ingresa, digamos, a realizar la actividad, tiene que estar sabiendo y si hay alguna modificación también, sea del calendario o alguna modificación, desde el Ministerio siempre están presentes para justamente poder, diría, refrescar la memoria o actualizarnos a nosotros. Muchas gracias. De nada. Otra de las notas que tenemos para esta entrega del resumen de noticias es una que hacíamos al comisario Walter Domínguez, titular de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí, teniendo en cuenta que nos enterábamos, como siempre, que el fin de semana anterior se registraron algunos siniestros viales, uno de ellos tuvo consecuencias de una joven que sufrió heridas consideradas graves porque hubo fractura de por medio. Sobre este tema y sobre incidentes que se registraron en un partido de fútbol, jugado también el fin de semana anterior, el comisario Pérez, el jefe de comisaría número uno de Chajarí, se dispone a hablar con nosotros y nos dejaba mayores precisiones. Esto sucedía el lunes. Hablamos con el comisario Walter Domínguez, jefe de comisaría número uno de nuestra ciudad, y primero consultarlo sobre un siniestro vial que ocurriera con un menor que recibió lesiones de gravedad. Comisario, ¿cuándo ocurrió? ¿Qué circunstancias se dio? ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted, José? Buen día a la audiencia. Sí, efectivamente, tomamos conocimiento nosotros por autoridades del hospital local que había ingresado un menor víctima de un accidente de tránsito donde el carácter de la lesión se vestía gravedad. Gravedad no peligro de vida, sino gravedad por la día de curación. Más de 30 días de curación porque tenía una fractura en una de sus piernas. Bueno, efectivamente, nos entrevistamos con la persona, los familiares del menor. Ellos también fueron acompañados por la persona que en forma accidental y en forma involuntaria colisionan a este menor que lo ayuda a trasladar al hospital. ¿En qué circunstancias se dio el siniestro? ¿El comisario era de día, era de noche? Bueno, era ya sobre la noche, digamos, dificultaba la visibilidad del lugar. El menor estaba en el domicilio, va detrás de un familiar que también no se percata de que el menor lo venía siguiendo y bueno, venía un automovilista que en forma accidental y totalmente involuntaria lo colisiona. Que él se pone enseguida a disposición, se le realizó todo desde la alcoholemia, la pericia mecánica del vehículo, todas las condiciones, avisa a la fiscalía porque al ser una lesión de carácter grave toma intervención del magistrado en turno. ¿No tuvo daños, digamos, en otra parte del cuerpo más que en estas lesiones de gravedad, como decía, quebradura en el chico? Sí, fractura en una de sus piernas, el menor, y bueno, se lo examina el médico y se pone a disposición del magistrado interviniente. Bien, comisario Domínguez lo consulto porque también trascendió incidentes en un partido de fútbol. Cuéntenos básicamente qué es lo que ocurrió en materia de denuncia. Sí, exactamente. En el clásico de esta ciudad que disputaba el Club Santa Rosa con el Club Santa Ana de la localidad de Santa Ana, hubo un incidente en el minuto 9 del segundo tiempo, donde supuestamente un jugador agreda a uno de los autoridades, que sería Leiman o juez de línea. Por tal motivo, el árbitro del partido da por suspendido el encuentro ante la agresión y ante el resguardar la integridad física de una de las autoridades del encuentro. Bueno, ¿cómo se procede acá? Digamos, se toma la denuncia, ¿se constatan las lesiones eventualmente que pudiese haber sufrido la víctima? Bueno, en primera instancia se actuó de oficio para resguardar la integridad física de la autoridad del campo, del campo de juego. Y bueno, inmediatamente se dirigen a esta dependencia la persona afectada, donde radica la formal denuncia y es examinado por el médico Antunes. Bueno, ¿ustedes tuvieron conocimiento, digamos, acceso al informe? ¿Hay evidencias de que se registró el incidente, tal como se lo relata en la denuncia? Sí, sí, sí. Nosotros, al tener personal afectado en el lugar, tenemos los funcionarios que también observaron esto, que actúan de forma inmediata y se labra también un expediente por seguridad deportiva. ¿No merita detención en este sentido, comisario, el incidente? No, no, no merita detención. Bueno, ¿ustedes cómo continúan con esto? ¿Elevan, no sé, a las autoridades judiciales, deportivas? Bueno, sobre la autoridad deportiva hay un expediente que se eleva, que nosotros actuamos, hacemos un expediente por seguridad deportiva y ante la justicia se realizan unas actuaciones por lesiones de carácter leve. Por eso no merita la detención de este masculino, digamos. El incidente terminó ahí, digamos. Exactamente, este masculino enseguida como que toma conciencia que se equivocó. Si él seguía alterando el orden o algo, podía quedar detenido por un desorden o inmediatamente en el lugar, se ha merecido las consecuencias, nosotros hablábamos con el magistrado, pero él en forma inmediata reaccionó o tomó conciencia que se equivocó y bueno, quedó el lugar totalmente salvado. Perfecto. Comisario, ¿algún otro hecho más que destaque el fin de semana en materia delictiva? Bueno, en materia delictiva, durante el transcurso de la semana pasada tuvimos dos o tres denuncias de hurto de bicicletas, de gran valor, de un valor para completar el hanificado con tanto sacrificio. Había uno que todavía no pagaba la primer cuota, que le habían robado la bicicleta acá en el Club Santa Rosa. Se pudo recuperar esa bicicleta en muy buen estado, en las condiciones que le había dejado el dueño, y otra bicicleta de similar valor también se pudo recuperar, que recuperaron dos bicicletas de las tres que teníamos denunciadas. ¿Qué condición se recupera, digamos? ¿Llegan a un domicilio donde estaba la bicicleta? ¿Estaban abandonadas? Bueno, una de las dos bicicletas teníamos informe y lo andaban buscando el supuesto autor del ilícito, tratando de identificarlo, poder dar con el autor, toma conocimiento de él que la policía lo buscaba y se despojó de la bicicleta, que luego, hablando con vecinos del lugar, pudimos lograr dónde dejó la bicicleta. Se realizan los informes necesarios y se eleva toda la fiscalía donde dispone el secuestro del rodado y la entrega. Y otros sí, también encontramos que tenía un menor por casualidad a la bicicleta, que se la había dejado otro masculino, bueno, se procede al secuestro y entrega al propietario. ¿Termina ahí? Sí, por el momento la causa sigue, pero nuestra labor termina ahí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por informar. Vamos a otra de las entrevistas, en este caso una entrevista virtual que hacíamos en la semana también, teniendo en cuenta que los prestadores de las obras sociales, de aquellos chicos que tienen dificultades o que padecen discapacidades, se están manifestando en el país y puntualmente aquí en la ciudad de Chajarí también esto está teniendo su réplica. Se concentraban durante el lunes, martes y bueno, durante la semana. Bueno, nosotros estuvimos hablando con referentes, con otro grupo de referentes que nos contaban sobre una movilización que llevaron a cabo el miércoles último que contó con una importante concurrencia de gente y que recorrió algunas arterias céntricas de nuestra ciudad. En este caso Lucina Precara y Camila Linares, integrantes de este grupo de prestadores de obras sociales que están reclamando por los recortes en lo que hace a los dineros que el Estado Nacional otorga a las obras sociales para la cobertura de la discapacidad, contaban más detalles en una entrevista que compartíamos aquí también en Noticias 4. Esto sucedía el jueves. Bien, vamos a una entrevista con dos jóvenes que son profesionales, que andan en esta movida que llevan a cabo a raíz de inconvenientes que vienen atravesando. en cuanto al cobro de las prestaciones profesionales que ellas realizan. Lucina y Camila están con nosotros para contarnos. Bueno, chicas, cuéntenos básicamente la actividad que desarrollaron ayer, cómo les ha ido, siguen reclamando, ¿verdad? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Sí, José, lo estamos haciendo una serie de movilizaciones desde el lunes que se empezó con el paro en todo el país porque no se cobraron los honorarios de este mes. Las obras sociales generalmente nos depositan el 20 de cada mes y este mes no ingresó ningún pago. Y bueno, ahí se empezó a averiguar un poco y aparentemente el Estado no giró el dinero a las obras sociales y por eso los prestadores estamos sin cobrar lo que sería nuestro ingreso mensual. Bueno, Camila, sí, contanos. No, que es importante aclarar que este ingreso que nos tendría que haber entrado este mes es del mes de mayo. La mayoría de los prestadores cobramos a 90 días. Esta es una modalidad, digamos, que viene desde siempre, que ahora se ha interrumpido y por eso la visibilización del conflicto que ustedes están llevando adelante, ¿verdad? No, no, no. Bueno, cuéntenos, ayer se volvieron a manifestar aquí en las calles de la ciudad, es mucho, es importante, el grupo de profesionales que están participando de este reclamo. Sí, hubo una gran convocatoria. También agradecemos a todas las familias que se sumaron, es muy importante para nosotros tener su apoyo. El lunes fue la primera marcha que hicimos en frente a la municipalidad, a la mañana, y anoche, a las 7 y media, arrancamos el 9 de julio de Urquiza y llegamos hasta la estación. Correcto. Fue una gran... Sí, decinos, contanos. No, fue una gran convocatoria, fue muy lindo, muchos profesionales, maestras integradoras, acompañantes terapéuticos y muchas familias también que se pudieron sumar en esta nueva marcha. Bien, decían, cuéntenos básicamente para conocimiento de la gente, ¿quiénes están detrás de esto? Digamos, ya por lo pronto Camila nos decía, psicopedagogas, asistentes terapéuticos, ¿quiénes más están en la misma situación? Todos los profesionales de la salud, quinesio, la parte de terapia ocupacional, psicopedagogas, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, psicomotricistas, la parte de quinoterapia también, no está hidroterapia tampoco, todos los profesionales que trabajamos con discapacidad. Correcto, bien. Esto, digamos, no es una cuestión de honorario, sino una cuestión de retraso en el pago, básicamente lo que a ustedes los está movilizando, ¿verdad? En realidad son muchas cosas, José Lola, la verdad, celebro que finalmente esto se esté visibilizando, digamos, porque es una situación vergonzosa la que vivimos los profesionales de la salud, muy desvalorizados, y es una problemática a nivel nacional, ¿sí? No es algo que sea ni provincial ni de nuestra ciudad, es a nivel nacional esto que está ocurriendo. Por primera vez en la historia, digamos, el Estado retuvo nuestros honorarios y no se sabe, no tenemos en claro cuándo nos van a pagar, si nos van a pagar y cuánto nos van a pagar. Así que es una problemática bastante compleja y, como dije antes, celebro que finalmente se esté visibilizando. ¿Y cómo viene el tema de las prestaciones? ¿Se siguen manteniendo? ¿Tienen algún tipo de inconvenientes? Sí, sí, continuamos. A ver, el paro empezó lunes, martes y miércoles, iba a ser en primer medida. Después cada prestador fue decidiendo si continuaba con la prestación o no. Lo que hicimos un poco los de Chajarí, que nos pusimos de acuerdo, fue, bueno, suspender lunes y martes, que el martes era feriado acá, entonces suspendimos el lunes. Y, bueno, ayer miércoles ya retomamos con las actividades. El tema es que, como dice Camila, desde el gobierno no nos dan respuesta y lo peor de todo es que desde el gobierno se están desentendiendo de la situación. Porque ayer la Agencia Nacional de Discapacidad sacó un comunicado diciendo como que se estaba como prejuiciando o... O sea, que los profesionales mentían. Claro, básicamente. Bueno. Perfecto. Y ustedes no están percibiendo. Esto es lo que también tienen que quedar claro, ¿verdad? No es que están reclamando por reclamar, sino los honorarios profesionales que ustedes deben cobrar por cada prestación que realizan no la están percibiendo desde mayo. No, y pensá, José, lo que no es solamente las prestaciones, sino que también la parte de transporte no cobró. Entonces, en nuestra ciudad es un poco más fácil el acceso. Pero en Buenos Aires hay gente que no tiene cómo llegar a las terapias porque directamente no tienen plata para pagar la nafta. Entonces, es todo un circuito que está afectado. No es solamente a los profesionales directamente, sino que es a transportistas, obviamente a las familias. Por eso ayer pedíamos que, por favor, las familias acompañen porque si ellos no nos dan una mano, también ellos van a ser perjudicados. Perfecto. Sí, acá, ¿cómo sigue? Digamos, después de estas tres jornadas que visibilizaron la situación de ustedes, la idea es seguir llevando a cabo este tipo de actividades. ¿Ustedes ya lo programan para la próxima semana? Todavía no tenemos nada programado, creo, pero sí se están organizando a nivel provincial un representante de cada ciudad. Y, bueno, lo mismo a nivel nacional. Digamos, hasta no obtener respuestas, la idea es seguir movilizándonos. De todos modos, bueno, es una problemática, como te dije, muy compleja. Así que, bueno, es la incertidumbre también de qué pasará el paro que iba a ser lunes, martes y miércoles y cerraba ayer en Buenos Aires. Como no hubo respuesta, se extendió a jueves y viernes. En teoría, el jueves se hace un cierre en la Casa Rosada, se hace el acto en la Carpa Blanca que se montó. Y, bueno, ahí sabremos a ver si, o sea, estamos esperando. Se ha extendido porque no hay respuesta del gobierno. Esperemos que para el viernes haya algún comunicado, al menos. Perfecto. Luisina, Camila, muchísimas gracias por la predisposición de charlar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y bien, de esta manera estamos cerrando una nueva entrega del resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4, Videocable y Chajarí. Un programa en donde compartimos con ustedes algunos de los principales títulos en materia periodística informativa que acercábamos en las entregas del noticiero, que va por nuestro canal de lunes a viernes, de 12 a 13, se repite de 19 a 20 horas. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robol, la edición corresponde a Nico Pintos y Juan Martín Vera, la dirección general de José Alberto Ponsoni, que les habla José López Zapata. En nombre de todos, muchas gracias y si Dios quiere, como siempre, nos reencontramos la próxima semana con el resumen de noticias del Canal 4, Esto sucedía.